¡Mi bebé! ¿Qué pasó, hija? Mi bebé. Mi bebé, papá. Fue sé. ¡Mi bebé! Me puso una trampa. ¡Mi bebé, papá! ¡Mi bebé! ¡Ya sí, nuestro bebé! Ese me empujó. No es cierto. ¡No es así! ¡Mecirosa! Ese me empujó. Por favor, llévame al hospital. Está bien, ahora mismo. Con cuidado, Lila. Con dolor, con cuidado. Señor Hasim, su hija está en shock. No sabe lo que dice. ¡No es verdad! ¡Yo sé que... Silencio, silencio. Anda, vamos. ¿Qué haces? ¿No ves lo que está haciendo? ¿Por qué me tapas la boca? Vamos deprisa al hospital. Vamos. No voy a permitirlo. Vamos, date prisa, Yesi. No voy a permitir que Selin me use para rescatarme. Espera, espera, hija, alto. Espera, hija, espera. ¿Algo le sucedió a Selin? No sé lo que le sucedió a Selin, pero será peor para nosotros. Estamos acabados, Gokan, ¿comprende? Nuestro bebé. Estoy muy asustada, Yasin. Yasin, vamos a perder a nuestro hijo. Está bien. Vamos, ustedes suban atrás. Papá, estoy asustada. Nuestro bebé. Con cuidado. Yasin. Yasin. Nuestro bebé. Yasin. Tranquila, hija, tranquila. Mamá, aléjate de mí o no responderé. Ese, espera. Espera y deja que me aclare la mente. Deja que me tranquilice. ¿Qué tienes que aclarar? Esa mujer me está usando para justificar la pérdida de su hijo, que no existe. Ese, escúchame. ¿Crees que no planeó lo que hizo? Nadie sabe lo que habrá hecho. No vamos a demostrar la verdad jamás. Voy a probarlo. No sé qué tipo de cosas haya hecho, pero yo también tengo un testigo. Cerda le encontró un medicamento. ¡Ella es doctora y testigo! ¡Vamos! Hija, se sabrá todo si vas corriendo tras ella ahora. Ella también hablará si tú lo haces. ¿Crees que se quedará callada? Intentó matar a mi bebé. ¿Entiende? No la dejaré que diga que maté a su bebé porque no lo hice. Ese, por favor, no lo haga. ¡Suéltame, mamá! ¡Vas a hacer la sesión de tu propio futuro, hija! ¡Ya basta! ¡Ese! ¡Ese! ¿Ese? ¿Qué está sucediendo? Escuché muchos gritos. Pero... Señora Facilet. ¡Zevda! ¿Qué ocurre? Ven conmigo, Zevda. ¿Qué pasa, señora Facilet? ¡Camina! Fueron al hospital. Alcanzaremos a Jacín. Conduce. Anda. ¡Vamos! ¿A dónde vamos, señora? ¿Tú empezaste con esto y ahora no irás a ninguna parte? ¡Anda, ven conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos a seguirlos! ¡Rápido! Hassan, ¿qué te pasó en la mano? No, es nada importante. Fue un accidente. En verdad lo siento. No está aquí sin An, también a él lo extraño. También lo conoces, entonces eres vieja. Es decir, ya los conocías. Bueno, tenemos una vieja historia, pero no ha envejecido. Fue como un poema. ¿Por qué somos así? Me voy, ya nos conocimos y tengo que ir al trabajo. ¿Te vas? Acabo de conocer a la novia de Sinan. ¿Crees que voy a dejar que te vayas? Y no hemos bebido café. Entonces prepararé café. Gracias. Gracias. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Contrólate Tienes que Tienes que hacerlo por tu hermano Por Sinan ¿Cuánto tiempo más planeas esconderte aquí como una rata? Te digo que mi padre recordó todo Tú escuchaste cuando nos lo dijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ahora recuerda, estúpido ¿Qué fue lo que le dijiste? ¡Recuerda! En realidad, Yahisi va a regresar a Estados Unidos Pero no pudo Porque, como sabe, su padre se enfermó desafortunadamente Es difícil sostener una relación con dos continentes de por medio Así que me despedí de Nueva York y vine ¿Verdad, amor? La pasamos muy mal Sí, muy mal Pero ya estás aquí Así es, ya estoy aquí Entonces, vivías en Estados Unidos Nací y me crié en Estados Unidos, pero mi papá es turco ¡Ah! Eso es perfecto Qué bien que tus padres hayan hecho algo así entre los dos continentes Sí, escucha, cariño Hazán lo entendió muy bien ¿Podemos decir que el amor entre dos continentes es algo tradicional? Se puede decir Bueno, voy a cambiarme de ropa Sí, sí, te puedes resfriar Hazán, ya pasaremos tiempo juntas Porque desde ahora Me quedaré aquí ¿Bien? Te estoy diciendo que esto haya acabado, Yasemin Estaba a punto de volverme loco Me estaba muriendo de remordimientos Y ni siquiera recuerdo lo que dije Excelente Tú no recuerdas, pero tu padre sí ¿Qué le dijiste, Gokan? Que no lo sé No lo sé, ¿entiendes? Ya te dije que no lo sé Es que estaba muriendo con tantos remordimientos Ten quieta tu conciencia, ¿verdad? Está bien, dejemos que la conciencia nos rescate ahora Recuerda, ¿confesaste? ¿Qué le dijiste? Recuerda ¿Qué hago aquí contigo? ¿Qué estoy haciendo aquí contigo? Algo le pasó a mi hermana Y estoy aquí contigo Tratando de hacer planes para salvarnos de esta situación Déjame pasar Corre, anda, corre ¡Corre! ¡Ve con Selin y con todos ellos! Pero quiero que sepas que será la última vez que lo hagas Y tu padre está en contra tuya ¡Corre! Te mirarán por última vez Porque hoy será el último día que miren tu rostro ¡Anda! Me voy Tranquila, hija, no te preocupes Ya vamos Déjame Papá, por favor, ayúdame Está bien, llegaremos pronto No te preocupes Tranquila ¡Castil! ¡Castil! ¡Me toca a ver! Tranquila, llamarles Imposible No puedo creerlo No puedo creer que haya llegado tan lejos Nos he cansado de nosotras Nos he cansado de ocasionarle problemas a mi hija Selin es una serpiente Pero por aquí no es el camino, papá Tranquila, vamos bien, hija Vamos al hospital que conozco al de siempre ¡Ay, no! ¡Ay, no, papá! Yo quiero ir con mi doctor ¡Ay, no, papá! ¡No, ay, no! Escucha, Selin Tu padre tiene razón Está más cerca a este hospital Vamos a ir Tengo mucho miedo, papá Estoy muy asustada Por favor, llévame con mi doctor, papá No puedo confiar en nadie más Por favor, papá Te lo pico Está bien, tranquila Está bien, Selin Jarem, lo que tú hagas Voy a regresar ahora No te preocupes Está bien, Selin Está bien Dame tu mano Dame tu mano ¿A dónde van? El hospital no está por ahí Van a llevarla a otro hospital, señor ese Lo entiendo Lo preparaste a ti ¿A dónde se dirige? ¿Por qué nos hace dar vueltas todo el tiempo? Tienes que hacerlo Tienes que Hijo Hijo Ay, hijo Hijo, cariño mío Está bien, está bien Dime por qué te alejas, Sinan Me gustaría abrazarte Para que se me impregnara tu aroma Estamos afuera Y alguien puede vernos Te he dicho que no lo hagas Si nos vemos aquí Nadie nos verá, hijo Está bien Pero aún así No exageres Por cierto, no tengo mucho tiempo Vine a verte, pero... ¿Tienes algún problema, hijo? Ah, sí, déjame pensar El hombre a quien llamo papá En realidad es el asesino De mi verdadero padre ¿Cierto? Por supuesto que hay cosas Que me deprimen Desde que me enteré de todo Conocer al traidor Es mejor que no conocerlo ¿Qué intentas decir? Bueno, al menos ya descubriste El verdadero rostro del hombre Al que has llamado padre Además sabes cómo tratarlo, hijo ¿Pero qué hay de los otros Que no muestran su verdadera identidad? Los otros que se ríen en tu cara Y con un cuchillo desean dañarte ¿A quién te estás refiriendo? No me refiero a nadie, hijo Solo quiero que conozcas la realidad Soy tu madre ¿La verdad sobre quién? ¿Quiénes son esas personas Que hacen cosas a mis espaldas? Dime Ya terminé mi café Me da gusto Vaya Fue una sorpresa Fue una reunión apresurada Muy apresurada Hoy está aquí con nosotros Y yo hablé de ella ayer Los humanos son como las aves Bueno, yo ya me voy Está bien Pero no podré ir a trabajar hoy Como sabes Acaba de llegar Fara Lo entiendo Yo tendré un buen día de trabajo Y... Y ustedes disfrutarán Ya se vieron Pero aún así Bueno Despídeme de ella Lo haré ¿Y qué te pareció? Fue perfecto ¿Qué fue perfecto? Sí De verdad hizo que Se derritiera el hielo Abre tú Yo abriré Gracias Hasta luego Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Mi amor Mi amor Mi amor Ay, me iba a dar un ataque de risa That's all, folks Fue una gran actuación ¿Qué opinas? Sí, excelente Yajis Ah Dime por qué estamos actuando La chica se sorprendió Pero el objetivo no es esa chica Entonces estoy confundida Quiero saber Dime a quién engañas Yajis En un momento regreso Señorita 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 Soy un imbécil Señor Yajis Buenos días Es para la señorita Hassan Pero no lo recibió ¿Se lo daría? Está bien Gracias Escucha, hijo No quiero hablar más del tema Y hacerte sentir peor, cariño No es mi intención Prefiero morir que hacerte daño No deseo eso Tu sonrisa es la única felicidad Que tengo en la vida Tu infelicidad es un tormento Es mi infierno, hijo Eres todo para mí en la vida Pero Debes escuchar lo que dice lo que dice tu madre Debes escuchar lo que dice tu madre, hijo Confía en mí Entiende que solo quiero tu bienestar Entiende Después de todos estos años me interesa protegerte A veces las personas A veces las personas No son lo que parecen Te escucho, pero actúas de forma misteriosa Hablas de cosas como traidores Y no me dices de quién estás hablando Tienes que terminar con Hassan Sinan Esa chica no es la indicada Ah, ¿es solo eso? Este no es el papel de suegra que quiere el bien de su hijo No, no es nada de eso Escucha, esa chica no te merece Ya no digas más No puedes hablar de Hassan de esa manera Pero hijo, yo, aguarda Ya te lo advertí, ¿cierto? No te metas con mi novia Hijo Continúa así, mujer loca Obsesiónate con Hassan Y así podré deshacerme de ti más fácil Todo por esa chica tonta Esa chica tonta Que se interpone entre la madre y el hijo Esto no se quedará así Salvaré a mi hijo de esa chica La asesinaré con mis propias manos ¿Viajiz? No vas a decir que estás interesado en la novia de tu hermano, ¿verdad? Ya me lo confirmaste Mi bebé Mi bebé Papá Hija Papá, ¿qué me hicieron? Dime El doctor vendrá pronto y él nos dirá todo ¿Por qué aún no viene nadie, papá? ¿Por qué demoran tanto? ¿Alguien nos puede decir si nuestro bebé está bien? Quisiera Mi bebé Mi bebé Por favor, dígame algo Mi hijo está vivo Lo siento, señora Céline Pero el sangrado fue por un aborto, señora ¡Mi bebé! Hicimos lo que pudimos Pero no pudimos salvar al bebé Con permiso Está muerto ¿Por qué? Está bien, tranquila, está bien ¡Papá! No te pongas triste ¡Papá, perdí a mi hijo! Lo sé, pero no te preocupes, hija ¡Mi bebé! Calma, hija Tranquila Calma, hija 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 Calma, hija